Y vamos a conocer ahora la agenda cultural municipal para los próximos días... ...con el coordinador de actividades culturales del Ayuntamiento de Algeciras... ...el amigo Miguel Beca. Pues aquí estamos en el Centro Documental José Lezcano, al fondo... ...la fotografía de un querido compañero Javier Muñoz... ...que está precisamente exponiendo su obra, su legado póstumo fotográfico... ...en torno a la naturaleza y su calma dentro de diversciencia... ...Javier Muñoz como hemos dicho, y desde aquí... ...se vamos a desgranar un poco toda la programación cultural de esta semana. ...de esta semana que empieza hoy viernes... ...con una exposición, pero no aquí... ...vamos a marchar a la Sala Caja Sur, donde a partir de las 8 de la tarde... ...se inaugura una exposición a dos voces y a dos caras... ...Manolo Cano y Javier Machín Barrena, asignatura pendiente. Manolo Cano, artista del color, dueño del color... ...y el donostiarra Machín Barrena, que a su manera es un artista del conocimiento... ...como se puede decir, ilustra, pinta, esculpe... ...todo lo que tiene que ver con el mundo de las artes... ...y a su asignatura pendiente es una exposición muy recomendada... ...porque es un poco un trabajo a medias que tenían una cosa aplazada... ...esa asignatura pendiente que siempre nos queda... ...es que si todos intentamos aprobar en septiembre... ...ellos lo consiguen desde antes, pero en fin... ...dos exposiciones paralelas que tenían que haberse abierto... ...tenían que haberse abierto al público... ...durante los años de la pandemia... ...con lo cual se han ampliado sus obras de cada uno... ...y se han unido, desde el nexo común que tienen... ...en el pueblo nuevo de Guadiaro... ...ambos artistas para que aquí en Algeciras... ...expongan su obra en la Sala Caja Sur... ...hoy a las 8 de la tarde... ...cita con la pintura y con las artes plásticas. Y mañana sábado 18 de mayo... ...se celebra el Día Internacional de los Museos... ...y nosotros tenemos un museo... ...nuestro Museo Municipal de Algeciras... ...que por supuesto no permanecía... ...o no quiere permanecer ajeno... ...a esta celebración, a esta fiesta... ...en este Día Internacional de los Museos... ...donde este año... ...se canalizan las vertientes... ...de la educación, la docencia y la investigación... ...en ese Museo Municipal... ...donde se expone la vida y su historia... ...y vamos a tener actividades... ...durante todo el sábado por la mañana... ...y por la tarde, actividades de toda índole... ...actividades que empezarán... ...con un taller de estampación de Sara Otero... ...allí en el mismo museo... ...y que continuarán con las visitas guiadas... ...a una magnífica exposición... ...también pictórica que hay en su sala... ...que es de Enrique Martínez... ...Pasen y lean... ...sí, sí, pasen y lean... ...porque además son unos cuadros... ...que tienen vida propia... ...se esconde la máscara del autor... ...y la máscara de muchos de nosotros... ...a través de una obra plástica... ...que de verdad que impresiona... ...hay que leerlo... ...cada obra tiene su lectura... ...tendremos una visita guiada... ...de la mano del propio autor Enrique Martínez... ...y del profesor Pepe Juan Iborra... ...creo que nunca antes se han juntado... ...de tal manera tan eficiente... ...tan atractiva... ...la literatura como las artes plásticas... ...pasen y lean en el Museo Municipal... ...dentro de esta semana... ...de este día de celebración... ...del Día de los Museos... ...que continuará también... ...pues con otras actividades... ...como por ejemplo... ...conoceremos algo de la vida... ...de pura Patricia Rangel... ...que fue en 1915... ...estuvo censada... ...hablamos de 1915... ...como mujer y estuvo censada... ...como una de las siete odontólogas... ...primeras odontólogas... ...que hubo en España... ...y además... ...que trabajó en el Hospital de la Caridad... ...hoy sede de nuestro museo... ...con el doctor Ventura Morón... ...toda una historia que hay que conocer... ...para repetir y para... ...reivindicar esa lucha de la mujer... ...desde la... ...desde la ciencia por ser... ...fundamentalmente personas... ...y por demostrarnos que Algeciras tiene... ...mucho, mucho más... ...que los paisajes bonitos que alberga". Y claro, también dentro de las actividades... ...del Día Internacional de los Museos... ...el sábado 18... ...en el mismo Museo Municipal de Algeciras... ...no les voy a dejar de recomendar una actividad... ...que tiene su interés y tiene su aquel... ...nos gustaría que en una... ...de cierta manera todos nos convirtiésemos... ...todos y todas nos convirtiésemos en... ...en el Capitán Alatriste... ...porque va a haber unas clases de iniciación a la esgrima... ...el arte de las grimas... ...visto desde la óptica... ...de sus practicantes... ...y de todo aquel que se quiera acercar... ...todo aquello que se quiera acercar... ...a disfrutar de este atractivo arte... ...en que uno queda tocado, hundido... ...pero siempre satisfecho... ...y como adelanto de la semana próxima... ...y siempre en tono de lectura... ...aquí en el Centro Documental José Luis Cano... ...en esta sala con nombre de poeta... ...Manuel Fernández Mota... ...dentro del programa de actividades... ...Cultura a libro abierto... ...tendremos la presentación... ...de los estudios literarios de Aurora Gámez... ...bajo el nombre de... ...En el punto de mira... ...donde diferentes autores y escritores locales... ...pues van a leer algunos textos de autores consagrados... ...y vamos a asistir... ...a la presentación de este libro de ensayos... ...de la poeta malagueña... ...que será presentada por otra notable... ...escritora y poeta de la ciudad... ...Paloma Fernández Gomás... ...tiempo de lectura... ...lunes a las siete de la tarde. Acabábamos de comentar antes... ...que este sábado, día 18 de mayo... ...es el Día Internacional de los Museos... ...bueno, gran parte del abastecimiento... ...de los museos son los cuadros... ...las obras de arte... ...y qué mejor que recomendar... ...en este Día de los Museos... ...en esta semana... ...de Internacional de los Museos... ...que un libro relacionado con todos ellos... ...y relacionado de la manera más literaria... ...hermosa y culta posible... ...porque les vamos a recomendar... ...el libro Retratarte... ...de Carlos del Amor... ...Carlos del Amor es un conocido periodista... ...de Televisión Española... ...habitual, responsable... ...de los comentarios de los festivales de cine... ...que se pasa media vida a los museos... ...y la otra media escribiendo... ...algún día recomendará... ...algunas obras suyas de relatos y novelas... ...que son interesantísimas... ...pero en este caso... ...y por hacer justicia... ...al día que estamos celebrando... ...les recomiendo Retratarte... ...es la segunda visión que él tiene... ...de historias de los cuadros... ...básicamente del Museo del Prado... ...donde es casi un inquilino habitual... ...tuvo su primera parte este libro... ...que era Emocionarte... ...que llega a vender más de un millón de ejemplares... ...y este digamos la segunda parte... ...Retratarte... ...donde básicamente... ...lo que justifica, lo que trata... ...son de los retratos... ...pero verán... ...no son retratos donde uno... ...aprenda quién los pintó... ...y qué cosa... ...de qué podemos hablar históricamente... ...porque detrás de los retratos... ...hay una historia... ...porque cuando cada mirada es una historia... ...nace el arte y nace la literatura... ...Carlos del Amor... ...al margen... ...porque en cada retrato que él escoge... ...por ejemplo tengo aquí el retrato... ...de una dama del famosísimo Augustan Klim... ...cada retrato o cada rostro le evoca una historia... ...y la cuenta... ...la cuenta de forma literaria... ...y la evoca... ...a veces ficticia... ...a veces no... ...pero todo un compendio de... ...de historias... ...de pequeñas aventuras cotidianas... ...que nos hacen que cuando entremos en un museo... ...encontremos o busquemos en cada rostro... ...en cada mirada... ...algo más que la obra de arte... ...algo más que el acrílico... ...mucho más... ...porque cuando... ...cuando cada autor, cada autora... ...pintó su retrato o su otro retrato... ...en realidad estaba pintando la vida... ...y la vida hay que pintarla siempre... ...con arte o con libros.